enhorabuena los dominicanos ya podemos visitar rusia sin visa solo con el pasaporte y nada más quédense que les contaré además de que les compartiré datos importantes del destino y les haré un pequeño ejercicio para saber cuánto se gastaría viajar a ese país y cosas que podemos hacer allá hola mi gente viajera bienvenidos sean todos una vez más a su canal de viajes turisteando con que antes de iniciar y como de costumbre quiero invitarles a que se suscriban y le den clic a la campanita para cuando suban nuevos vídeos sean los primeros en recibirlos así como les dije rusia se une a los países que los dominicanos podemos ir sin visa aquí arriba les dejo un vídeo que hice anteriormente con los demás países que podemos visitar sólo con presentar el pasaporte primero quiero hacerles un breve resumen del proceso en noviembre del 2018 fue suscrito el acuerdo entre ambas naciones pero en agosto de 2020 fue que la cámara de diputado aprobó la supresión de visado entre rusia y república dominicana y fue hasta finales del 2020 que se promulga el acuerdo y se hace formal pero debido al kobe 19 no se podía viajar y es por esto que no les había compartido la información ya que aún podíamos ir sin visa las fronteras estaban cerradas y aquí les traigo las buenas nuevas rusia levantó el pasado 27 de agosto todas las restricciones a vuelos desde la república dominicana un país más mi gente que se suma a nuestro pasaporte quiero compartirles que estuve llamando a la embajada para confirmar si aparte del pasaporte se necesitaba otro requisito para visitar su país y me dijeron que debemos tener una prueba de kobe traducida al inglés otra cosa importante debemos tener el comprobante de que tenemos vuelo de ida y vuelta sólo podemos estar en el país no más de 90 días antes de salir o llegar debemos presentar la dirección donde nos vamos a hospedar puede ser en un hotel o en una casa y algo que no deben olvidarse es que el pasaporte debe estar vigente al menos seis meses de lo contrario les recomiendo renovar el pasaporte antes de viajar vale decir que con esto de la pandemia si desea o les interesa viajar a rusia o a otro país debemos estar pendientes a las noticias porque hasta que esto no termine seguirán cambiando las medidas y debemos estar actualizados por ahora en rusia el uso de mascarilla en lugares públicos es obligatorio ahora sí vamos a hablar de lo que les prometí al inicio les cuento que rusia desde un punto de vista geográfico es el país más grande del mundo poseedor de ciudades súper interesantes con un valor cultural incalculable como lo son san petersburgo y moscú así como los pequeños pueblos con interesantes historias y hermosos paisajes actualmente este país es una de las más grandes potencias del mundo es sin duda un país muy interesante para visitar ahora quiero compartirles que debemos saber antes de viajar a rusia al menos algunos puntos de tanto uno de ellos y el más importante es que en rusia hace el verdadero frío y cuando le digo el verdadero frío es que hace frío la mayor parte del año siendo los meses más caliente junio agosto una temperatura mínima de 18 y una máxima de 24 grados y a veces varía esto quiere decir que debemos ir bastante abrigados su moneda oficial es el rubro ruso para hacerles un ejercicio busque el convertidor de google y puse un rubro ruso como verán es igual a 0.78 pesos dominicanos y para los que utilizan dólar un dólar estadounidense serían 72 puntos 71 rubro ruso esto repito a la fecha de hoy es bueno aclarar a las personas que no le gusta durar mucho en un avión que un vuelo a rusia desde santo domingo es un promedio de 20 horas y 15 minutos pero hay una ruta que es súper popular desde punta cana a moscú que es un promedio de 15 horas y 15 minutos aún así es mucho tiempo pero es parte de la experiencia y la diversión y es aquí donde nos preguntamos y cuánto cuesta un pasaje aéreo a este país bueno mi gente todo va a depender de la temporada que ustedes busquen de la fecha de su viaje y demás ayer estuve haciendo un ejercicio en sky scanner que es prácticamente lo que siempre uso para buscar mis vuelos y encontré uno en mil 131 dólares que son más o menos unos 65 mil 500 pesos dominicanos hay mucha probabilidad que en otra temporada sea más barato o más caro más adelante les prometo que le estaré compartiendo como yo estratégicamente busco vuelos baratos mi gente viajera no se me desanime en que no todo es caro en este destino es el pasaje aéreo por la distancia entre un país y otro entre otros detalles pero lo demás como el alojamiento la comida el transporte las actividades lo podrá encontrar a diferentes precios para diferentes presupuestos los hoteles como los pasajes aéreos varían por temporada por fecha hasta por hora de búsqueda otra opción más económica de hospedajes son los hostales que funcionan muy bien en europa su comida es muy diversa y abundante al igual que el alojamiento los precios se adaptan a cualquier presupuesto en cuanto al transporte su precio es bastante asequible en este país las atracciones son múltiples y muy variadas las principales son las visitas a los museos a los monumentos históricos y a los teatros de este país hay mucho que compartir pero para que este vídeo no se haga más largo le prometo más adelante hacer otro vídeo mis queridos amigos rusia es un país impregnado de historia que hay que descubrir un destino que al ser tan grande tiene mucho que ofrecer a la verdad estoy muy feliz y pienso que este es un gran avance que se sigan sumando los países a nuestro pasaporte y así tener más oportunidades de conocer otros países sin tener que gestionar visa antes de finalizar quiero invitarles nuevamente a que se suscriban no olviden darle la campanita para que sean ustedes los primeros en ver los vídeos que publique y hasta aquí el vídeo de hoy un fuerte abrazo a todos y un beso grande hasta la próxima